El equipo salió bien, salió valiente, como habéis podido comprobar, pues hemos hecho un grandísimo trabajo a nivel colectivo, tanto a nivel de planificación de partido como el trabajo en situaciones concretas y la verdad que estamos muy contentos, hemos conseguido mantenernos en bloque medio, hemos conseguido que el Celta con el potencial que tiene venía de dos victorias consecutivas, haciendo cuatro goles con unos automatismos muy, muy buenos de lo mejor que he visto en la categoría y de lo mejor que nos hemos enfrentado hasta ahora y nos hemos enfrentado a equipos muy potentes, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Baleares y posiblemente lo veníamos hablando durante la semana, posiblemente sea el equipo más difícil de parar y de frenar, entonces si vas alto te salen fácil, si repliegas tiene muchísima calidad y entonces ellos con paciencia van circulando, entonces creo que los jugadores han interpretado muy bien el partido, estamos muy orgullosos, contentos porque apenas han tenido ocasiones, algún tiro lejano y alguna aproximación o remates de cabeza con marca que iban fuera y luego pues con balón con lo que usted dice, poco a poco ir madurando, tener alguna posesión, intentar tener alguna posesión con más toques de los que tuvimos porque queríamos también descansar un poco con balón, no fue posible tener tanto balón, al principio de la primera parte tuvimos un par de pérdidas y entonces el equipo empezó a gestionarlo, ya buscamos también porque Manu Farrando y el otro central estaban ganando las disputas por arriba con Mari y empezamos a buscar un poquitín más los espacios por banda y caídas a banda del punta, entonces tarde o temprano pensábamos que íbamos a tener la nuestra, en la primera parte tuvimos dos o tres contras interesantes y en la segunda la verdad que muy contentos, es injusto decir que Víctor ha merecido ni mucho menos porque el Celta ha tenido balón, han estado genial y también ellos se podían haber llevado la victoria, pero creo que jugando un partido en el escenario como lo hemos jugado, con el trabajo que han hecho los futbolistas, evidentemente estamos muy orgullosos y muy contentos con la victoria. Supongo que un flujo es importante, ¿no? Sí, el equipo, me imagino que el míster y los futbolistas y la gente del Celta sabía perfectamente de que éramos un poco un lobo con pies de cordero porque esos dos puntos eran irreales, eran irreales porque no es normal que los tres primeros partidos el Langredo hubiese quedado con cero, ellos habrán visto los partidos, habrán analizado y serían conscientes de a quién se están enfrentando, entonces nosotros tenemos esa tranquilidad relativa, ¿no? porque no es positivo y no es bueno comenzar un proyecto con tres derrotas consecutivas, con dos empates, aunque uno sea en Valdebebas y el otro es contra Getafe en casa, pero uno tiene esa tranquilidad del buen trabajo y de saber los futbolistas que tiene, entonces es transmitir esa tranquilidad, decir que poco a poco van a ir llegando los resultados, como así ha sido hoy, entonces, pero evidentemente te quitas un peso muy grande encima, es como si tienes un saco de cemento todo el día que lo tienes ahí, empiezas un proyecto, soy entrenador nuevo, han quedado cuatro o cinco futbolistas del año pasado, el proyecto es bueno, Dani López, el director deportivo, ha firmado muy bien, ha hecho una plantilla muy competitiva y estamos con mucha confianza, con muchas ganas y ahora, como usted dice, con muchísima más confianza y más reconfortados por la victoria. Gracias. 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 Gracias.